La bestia que cuenta esto, que lo narra y que no entiendo cómo han pasado tantas horas y no ha sido detenido, capturado. Es más, se da el gusto de aparecer en videíto, grabarse diciendo, sí pues, la prensa, la prensa que es mala. Juliana Oxenfor asqueada por confesiones de Macanaki, no entiendo cómo no lo han capturado. Juliana Oxenfor explotó por entrevista de Jonathan Maizelo al influencer Macanaki, en la que confiesa el abuso de una joven. No aguantó. Juliana Oxenfor afirmó estar asqueada por las declaraciones del influencer trujillano Macanaki, en una entrevista con Jonathan Maizelo, en la que reconoce que cometió un abuso íntimo contra una joven, atacada en manada. Por ello, consideró que este se trata de un claro caso de apología a la violencia sexual. Para compartir en una entrevista y narra una violación en manada, en grupo, y son influencers. Y la plataforma de YouTube y estos programas digitales lo soportan absolutamente todo. Llega un momento en que te riesgo, cuando escuchas a un sujeto diciendo que debutó sexualmente con una chivola, que tenía 15 años, que era una niña, y que no se dejaba sus patas, que eran muy fríos. Después, muy fríos, la cogieron, ¿no? Y le jalaron el calzón. En otro momento, dice, porque lo ha mencionado en una entrevista con el deportista, el boxeador Jonathan Maizelo, que yo recién me entero que tiene el programa, ahora todo el mundo tiene el programa digital. ¿Y quién controla esto? ¿Y quién supervisa esto? Porque finalmente es información, ¿no? A la que cualquiera accede. A la que cualquiera accede. Tiene que abrir una normativa y suspender este programa, porque el conductor es cómplice de la aberración que narra este sujeto. Y además, estos programas no son en vivo, estos programas son grabados. Nadie tuvo dos dedos de frente para decir, si ya no lo espectoraste durante la entrevista, después de la bestialidad que había narrado, de que además, por confesión de parte, se presentaba como un violador, esto no lo levantamos, no lo subimos a la plataforma YouTube para que la gente lo vea. ¿Por qué? Porque hay personas que se siguen divirtiendo, que creen que es normal agarrar a una mujer a la fuerza y obligarla a tener sexo. Y encima, en este caso, estaríamos hablando de una niña, la bestia, que cuenta esto, que lo narra, y que no entiendo cómo han pasado tantas horas y no ha sido detenido, capturado. Es más, se da el gusto de aparecer en videíto, grabarse diciendo, sí, pues, la prensa, la prensa que es mala, que ha hecho mucho ruido y me quiere hacer daño, era una broma que yo conté. Así fue, es una broma, está haciendo apología al delito de violación sexual. Está haciendo apología, ¿no? Muy digno él, muy divertido. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué chévere eres! ¿Cómo cuentas? ¿Cómo violaste a una niña con tus patas, con tus amigos? Y antes lo había hecho también con una cámara al frente y ese material también fue subido a la plataforma digital. En esta entrevista con Jonathan Maizelo, este influencer, que es un delincuente, Einer, Gilbert, Alba, León, que es muy conocido como Macanaki, es muy conocido, hay muchos chicos, jovencitos, niños, adolescentes que lo siguen, confíes haber ultrajado a una menor. Escuchemos. Es que no quiso dejar, y mis amigos, que son fríos de frío, la cogieron, pues. O sea, es una violación, o sea, no sé, pero la cosa fue, es que la chula es pendeja, justamente. ¡Qué asco! A la final se dejó P, mis amigos, que son fríos de fríos, y Maizelo tratando de sacarle más detalles, lejos de condenarlo. Dice, o sea, ¿estás admitiendo que has violado? No, pues no sé, de repente lo ha sido juez, y lo sigues teniendo ahí, a un violador confeso, a un violador confeso, que cuenta que tenía 15 años, pero la víctima era menor. Existe esta niña, que ahora evidentemente es una mujer adulta, hay que buscarla. Si nos está viendo, que salga y cuente si efectivamente fue víctima de una violación en manada. ¿Por qué lo contaría si no es cierto? Para hacerse el vacancito, para hacerse el chévere, para que la gente hable de él en redes sociales, si es así, estamos hablando de un enfermo todavía más peligroso de lo que queremos, porque atreverse, atreverse, así, esto fuera real, que yo creo que sí es verdad, a contarla abiertamente, como si fuese algo que forma parte de una historia, y que te hace bien exponerla, a la gente para que te conozca un poco más, es un delito absoluto, y si lo hizo de broma, para hacerse el vivito, con maicelo, otro bobo, que no tiene la capacidad de poner un alto, estás haciendo apología, al delito de violación sexual, porque estás minimizando, de una manera descarada, un hecho, que es absolutamente condenable, por más de que haya sucedido hace 5 o 15 años, esos delitos no prescriben, no prescriben, tú no le puedes decir a una víctima de violación sexual, espérate un ratito, todavía no denuncies, no digas nada en 2 o 3 meses, pero lo tienes que hacer sí, dentro de 2 o 3 años, porque luego ya nadie te va a hacer caso, nadie le puede poner fecha de caducidad, vigencia al dolor y al trauma, que genera el abuso sexual, sobre todo en una persona, en una mujer, en un hombre, sobre todo en un menor, o en una menor, pero no es la primera vez, que habla de este tema orgullosísimo, ya se había apañado, ¿no?, este violador confeso, porque tendrá que demostrar, que lo que ha dicho es mentira, porque él se presenta como un violador, y en un video anterior, a la entrevista con Jonathan Maizelo, ahí está con sus amigos, con trago en mano, hablan, hablan, y se vacilan, y todos siguen chupando, es que ¿qué?, ¿se dan cuenta?, naturalicemos, si era una chivola, pues no quería, no se dejaba, entonces al final atracó, al final atracó, nunca atraca, una víctima, por Dios, hay que ser muy bestia, para pensar que atraca, es increíble, ¿qué haces, si tienes a cuatro o cinco tipos, que están allí, azotándote, y te están obligando, a que cedas, a una violación sexual, piensas en tu vida, ¿qué haces?, cierras los ojos, y dices, Dios mío, esta pesadilla va a terminar, no estás diciendo, sí quiero, y cuando una mujer dice que no, es no, y punto, y una niña, peor todavía, escuchemos, a este monstruo, porque lo es, y que me llegue una carta notarial, que me llegue una demanda, me importa tres pepinos, y le responderé, y me defenderé, como ustedes saben, que yo, apechugo, cuando se trata de defender, algo que considero, que tiene, asidero, que es real, y que además, habla de delitos, de situaciones, absolutamente condenables, y vomitivas, como la que este tipo cuenta, con su grupo de patas también, antes de la entrevista de Maizelo, escuchemos, Jonathan Maizelo, el que, no, muy relajado, muy suelto de huesos, lo deja hablar, y entra en detalle, de cómo fue, ese momento, de la violación hermanada, que su invitado, empieza a narrar, y a contar, sin ningún tipo de sensibilidad, ningún tipo de, capacidad, de darse cuenta, que efectivamente, está dando, haciendo una confesión de parte, y ya lo había hecho, como lo acabamos de observar, con un grupo de amigos, o sea, su carta de presentaciones, soy un violador, cuando era chivolo, a una chivola, que no quería, mis amigos, que son fríos de frío, lo obligaron, o no, y eres violador, entonces, que paja, cuéntame, que increíble, todos estos son cómplices, porque esto, esto, de verdad, señores, es como si fuese, ¿sabes qué contagioso?, entre hombres, entre jóvenes, se empiezan a normalizar, este tipo de situaciones, y se convierte en algo orgánico, como que, normal, pues somos hombres, y teníamos ganas, y hay que, no es normal, por favor, por favor, a las mujeres, a las que tenemos hijos hombres, saquemos ese chip machista, y a las mujeres, que tenemos niñas, pues también, porque hay mujeres, que dicen, ay, en redes sociales, en las atrocidades, que he leído hoy, mujeres, yo no sé si cuentas falsas, haters, no sé, pero estaban ahí diciendo, hay tanta cosa, esta sabrá, cómo habrá estado, pues seguramente, una chivora malcriada, seguramente, ella fue a buscar a los tipos, siempre, ¿no?, tratando de culpar a la víctima, a una violación sexual. De la manera, yo pido disculpas a todas las mujeres, que están indignadas ahorita, pido disculpas a todo, a todo el Perú. No va a haber una mujer, tú me dices, que no hay una mujer, que ha sido violentada por ti. No, y si te sale un video, me quieren malograr. ¿Quién te quiere malograr? Ese malogrado eres tú. ¿Quién te quiere malograr a ti? ¿De qué hablas? ¿Ah? No, que fue una broma. No, 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 con eso no se bromea, porque nadie aparece, ni en un programa de televisión, ni en una entrevista en radio, ni en una plataforma digital, en un programa de YouTube, o lo que fuere, diciendo, sí, pues una vez agarré, ¿no?, un arma, y empecé a disparar, y maté a cuatro chibolos. Sí, como fue, la misma acá, porque está, no, estás confesando un crimen, ahora hazte cargo, hazte cargo, y encima pone el parche, y dice, bueno, de repente alguien aparece ahora, diciendo que, y por qué no pensar, que efectivamente, esa hoy mujer, que antes era una niña, existe, que yo creo que realmente existe, y da la cara, ojalá, y si no da la cara, que vaya al Ministerio Público, y que formalice una denuncia, contra un sujeto que se presenta, y que tiene cabida, desgraciadamente, en los celulares, en las pantallas de una computadora, de un iPad, de una tablet, de muchos adolescentes, y a veces no sabemos en qué andan nuestros hijos, pero se dejan fascinar, llevar por algunos personajillos, que de pronto resultan, algunas veces divertidos, pero una cosa es, lo divertido, el vacilón, el chacoteo, todos hemos sido niños, adolescentes, y muy jóvenes, y otra cosa es, aplaudir como una foca, a un imbécil, perdón por la expresión, pero a un imbécil, que se atreve a divertirse, mientras narra, como, abusó, presuntamente, de una niña, en grupo con sus amigos, que son fríos de fríos, hoy les voy a pedir, que me tengan paciencia, pero estoy absolutamente indignada, absolutamente indignada, porque sale a defenderse, y a echar la culpa a la prensa, ¿quién echa la culpa tú? Oye, ¿a quién? ¿A quién?